Hoy en la grabación Vamos a bailar rico Toda la familia Pantoja Hoy nos acompaña compadre Échele sabor Los pulqueros Con la voz de Chamucote Virgen de Guadalupe Señor de los milagros Cuida y bendice A los chamatos locos breve Sonido rarotón a lo largo Y los años lo dice Travienzo barrabás gober Es de Dari Yampi Es de Pomi Cien carnalitos hasta la muerte Decirte que yo No he podido olvidar Tu manera de amar El famosísimo Chuntaro Como baila y goza Me quisiste, lo sé Yo te amé con pasión Vamos a bailar El agua Echeles amor Silvia Licenciado Iluminación romántica Tengo que haber Es de mi amor A ver Es el pacto de amor Mi compadre sonido magia, magia, magia ¿Qué pasó en San Martín Sotiapa? En la calle me encontré a Satanás y me dijo, apoya a Rotonga y nada más Mi corazón Chamacos forever, sonrisas Pancho Muñoz y los que faltaron Con música de barrios Híllele sabor Vaya sabor Híllele sabor Rico, rico, rico No te traigo una banda, porque no la pude hacer Pero te traigo mi banda, para que la puedas conocer Sureños 13, lo dice La Sombra Atención chilengos y bocanos, está conmigo Rotonga, es serio ¿Qué pasó entre los dos? Sigo sin entender, me quisiste Te lo sé, yo te amé con pasión, corazón Corazón Rosalina, para ti Esta noche con procesador Los famosísimos Borró ¡Vaya sabor! Buena sabor No somos Que locos ni, mucho menos encandalosos, vamos llamamos locos La pura banda desmatosa Atención chilangos y poblanos, está contigo Quieras tocar este ritmo y llenar Ese humo mi, Ingeriero Remix, ese humo por favor Te daré una flor, para entregarte todo mi amor, para Alicia, de parte de la parca ¡Alicia! Eres ilusión, yo soy tu corazón Una rosa, un clavel, Cris nunca te dejaré De quererlo dice travieso, puro chamaco loco Amor, amor, amor Tú y yo juntos siempre en un factor de amor Échale sabor Hoy en el señor de los milagros Ya llegó la mayordoma Ya llegó la mayordoma La familia Tlaxcalteca Lores Enhorabuena mis felicidades Eres ilusión, yo soy tu corazón Tú y yo juntos siempre en un factor de amor Bueno pues enhorabuena, enhorabuena mis felicidades Hoy en el señor de los milagros A la mayordoma, a toda la familia La familia Tlaxcalteca Xochimil Tlaxcalteca Lores La familia Tlaxcalteca Xochimil Tlaxcalteca Xochimil Tlaxcalteca Lores